Es que él me tiene azarada, la vida azarada. Me tiene todos los malditos trates rotos usted. Siga azarando conmigo. Siga azarando conmigo. Que usted me tiene mi maldita vida azarada a mí. Todos mis malditos trates y mi casa me la desbarató a mí. Buscando droga. Siga ahí azarándome. Siga apareciendo por aquí. Siga ahí. Sigan ahí. A mí se me han robado. A mí hasta los tanques de agua se me robaron a mí ahí. Hasta los tanques de agua se me robaron ahí usted no opina la verdad. ¿Dónde para qué se me roban todo? Que me rompan un sin de nuevo aquí. Que se tiraron buscando droga yo con mi hija allá adentro para que tú veas. Que me rompan un sin. Que me voy para la fita. Me voy para la fita. Me está amenazando. Me tiene la casa toda rota. Me tiene la casa. Sigan ahí. Sigan ahí. Sigan ahí.